Hola que tal amigos sean todos bienvenidos acá nuevamente con nosotros verdad un vídeo más ya que pues acá nos encontramos nuevamente a este lugar ya que pues ya ratos la verdad pues nos hemos venido por acá y pues hoy en día pues se nos presentó una emergencia o no sé cómo quieran tomar ustedes pero venimos nosotros por acá en este hermoso lugar verdad y pues ahí sí que están las chicas miren hola 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 amigos pues sean bienvenidos a otro vídeo más aquí estamos nosotros de las chicas y que es body que está atrás de cámara verdad y espero que les guste este vídeo y que dejen su like y sus comentarios que aquí los esperamos y les espero con Dios que todos en el mundo estén verdad en su trabajo en su casita verdad siempre Dios va a andar con ustedes cuidándome donde quiera que salgan y bendiciones y espero que les guste este vídeo así es amigos hola saludos y bendiciones y un fuerte abrazo a las distancias y y éxitos en sus labores y que diosito lindo me lo cuiden donde quiera que se encuentren y pues siempre acá estamos ya espero que que se suscriban a nuestro canal que es mi bella guatemala los que no se han suscrito suscríbanse y suscríbanse y siempre dejen sus likes y comentarios y que dios nos los bendiga siempre y éxitos en sus labores así es verdad calidad calidad está bueno está bien entonces venimos nosotros por acá verdad amigos así que pues por una razón y por un motivo verdad nosotros venimos nuevamente por acá y pues ahí sí que pues esperan a Dios y que ustedes se encuentren muy bien verdad y pues aquí estamos veis pues ahí sí que pues como pueden ver ustedes pues nos hace falta y Isaías verdad y Armando también pero ahí sí que pues son otros motivos me siento triste porque me hace falta mi pedacito ay juela ya hace falta sí me hace falta yo me siento incómoda porque solo con la diabla que es no es cierto pero hay que echarle ganas porque es trabajo pero en una de las cosas es que pues fuimos a normalmente pues donde vive Isaías que es ahí donde es su suegra donde está Shelly porque él allá vive entonces fuimos nosotros allá y pues lastimosamente no encontramos a Isaías nos comentó a la suegra de él que no estaba ahí por qué motivo pues no lo sabíamos solo dijeron de que pues posiblemente estaba acá en casa con con su mamá verdad entonces por esa razón y por ese motivo nosotros venimos acá a ver qué es lo que está pasando verdad porque igual allá pues no nos dieron más información simplemente dijeron de que pues se salió de allá y por qué razón si saber va porque a veces vos que fuimos allá a ver a la casa donde vive el primo pues nos dieron que no estaba aquí y eso no estaba pues de casa no teníamos que está pasando con él ¿está de Dios? sí eso es muy cierto ¿y qué tal Ana? distraída la mira la verdad un poco pensativa pero por qué la verdad es que hace falta los factores que hace falta que no están aquí con nosotros que son parte del grupo si es cierto bueno entonces vamos a ver si se encuentra ahí pero no vamos a entrar porque no sé solo vamos a hablar aquí buenas pero falta que esté el brega buenas hasta aquí no se ve buenas buenas buenos días saber si está aquí también saber si está ahí si debe estar aquí porque ya nos mandaron para acá posiblemente pero no no salen buenos días saber si ahí está porque estamos aquí si estoy pidiendo pero no no sale no sale no sale pero bueno buenas 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 saber si está muchas buenas buenas ahí está solo que no se alcanza a ver ahí está bueno buenas buenos días buenos días Isa buenos días ¿qué tal? buenos días chicas buenos días ¿qué tal cómo amaneció el día de hoy? no pues no pues bueno súper bien gracias a Dios acá estamos nuevamente otro más que todo otro fuerte este grito porque ya está un poco tarde fíjate que nosotros fuimos a visitarte donde vivís donde tu suegra no pero pasen hijo no ay pues pasemos pasen sí así que pues no se enfocaba hasta allá hasta allá adentro se puso algo oscuro pero al final aquí te venimos a encontrar ajá ahí hay ande tu suegra ajá entonces gracias a Dios que sí la encontramos aquí ¿verdad? entonces yo aquí me voy a meter permiso pues si salimos de allá venimos ahorita de allá de tu suegra porque pues como ya ha vivido ajá entonces fuimos allá nosotros y pues ya no no encontramos no encontramos a ti ni a la chel ¿no estaba ahí ya? no 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 estaba pues más que todo iba a llegar o sea iba a llegar hoy allá más que todo allá ande ¿no? pero simplemente ¿cómo te explico mano? o sea no o sea iba a llegar de ahí después mejor ya ya no llegué porque pasa cosas bueno inesperadas en esta vida es cierto o sea pasan cosas no me lo esperaba mano por eso o sea no fui al de noche sí porque fuimos a buscarte allá y pues no solo tu suegra salió pero es que ella ya iba de salida también o sea que estaba cerrando el portoncito y ella ya venía de salida cuando nosotros llegamos y yo le pregunté y que si se encontraba Isaías me dijo que no que no estabas ahí y que posiblemente estabas acá y por eso nosotros venimos a ver si es que estabas acá y pues si no pues y nos asustamos porque nosotros empezamos a grabar allá afuera y dijimos y como no salía y como no salía este fregado no está y como no salía no está y voy a decir buenas buenas no salían pero si iba a llegar pero ya no llegué mejor me quedé aquí donde ustedes me ven estoy acá donde mi mamá si tienes razón la verdad o sea tuve un problemita con 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 chelibá y mejor me quise venir para acá para pasar bueno un ratito un rato con mi mamá y acá me encuentro pero son cosas como o sea que discutiste con chelibá si la verdad si discutí con ella ay joder joder y bueno mejor lo que hice para no estar ahí viendo tu rostro todo el día mejor me vine para acá y no sé si llegué a trabajar de aquí para allá no sé nada igual se presentó allá pero yo simplemente no me presenté más no es cierto y pues fuimos a buscar de nosotros allá y pero bueno que te encontramos acá en casa de tu mamá o sea donde vos vivías antes si pues este cuarto era bueno anteriormente se enfocó ahí este era mi cuarto anteriormente ajá ahí como no sé si pueden alcanzar esto está vacío dijo uno y está bien ordenado porque mi mamá siempre debe tener bien ordenado aunque ya no estés acá pero ella siempre te limpia tu cuarto si porque me imagino que ella piensa tal vez bien algún día ahí está el cuarto disponible aquí Gracias.